Nos acompaña en el estudio la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Gracias por estar aquí. Sin duda, desde fuera de la ciudad es imposible comprender la magnitud de la tragedia vivida aquí. Las proyecciones hablan hasta de 7 mil muertos en Guayas, pero todavía faltaría. Se supone que ya estamos llegando al pico. Desde su óptica, alcaldesa, ¿dónde estamos? Para poder entender la magnitud de lo que sucede en la provincia del Guayas y sobre todo en la ciudad de Guayaquil, cabe señalar las víctimas que hubo en el terremoto del 2016. 670 personas, Tania. Sin embargo, en la provincia del Guayas, durante marzo y abril, hasta mediados de abril, hay aproximadamente 8 mil víctimas. En comparación con las personas que fallecieron durante el mismo periodo del año pasado. Ahí tú puedes ver la magnitud de lo que está sucediendo en Guayaquil, que no tiene comparación con ninguna otra ciudad del país. Este pueblo pacífico recibió una bomba desde el aire, como Hiroshima, en el corazón de la ciudad. Luego tuvo que mantener su ciudad todo este tiempo, todos estos cuatro meses, con el dinero de un mes. Con el dinero de enero, en economía de guerra. Y finalmente, nosotros nos dimos la vuelta y dejamos de huir del virus. Y empezamos a perseguir al enemigo, como en Esparta. Ahora somos nosotros los que tocamos la puerta de cada uno de los hogares de los guayaquileños. Llevando medicinas, médicos, oxígeno, fumigación, alimentos, kits para desinfección. Y sobre todo, trasladar al paciente, si tiene síntomas moderados y que necesiten oxígeno, a nuestros centros. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero muchos llegaron a dudar de usted, de haber dado positivo para el coronavirus. La señalaron por recuperarse demasiado rápido. La criticaron por supuestamente llegar tarde a la tragedia. A ver, Tania, en medio de esta crisis, por lo menos que eso les haya servido para sonreír un poco a las familias guayaquileñas. A mí, mi padre me enseñó a nadar en río antes que en la piscina. Sé nadar contracorriente. Cuando mi marido en la semana del 16 de marzo amaneció con una fiebre altísima y temblando, llamé al Ministerio de Salud y fueron a hacerle la prueba a la casa. Yo no tenía absolutamente nada, no sentía nada. Pero decidieron hacerme a mí también la prueba porque dormía con él. Al día siguiente nos dieron los resultados, ambos positivos. ¿Cómo la pasé yo? Como una simple gripe. Nunca tuve otro síntoma más que ese. ¿Cómo la pasó él? Hospitalizado ocho días. Perdió 20 libras en dos semanas. Y yo tenía terror a levantarme todos los días y abrir los ojos para comprobar si respiraba o no. Sin duda es la realidad de muchas familias en Guayaquil, en la provincia del Guayas. El pasado lunes usted hizo una grave advertencia. Dijo que el Ministerio de Salud estaría considerando una estrategia de contagio colectivo para Guayaquil. Una técnica de inmunización de rebaño según sus propias palabras. Horas después el Ministerio lo negó. Entonces, ¿ya le dieron las explicaciones necesarias? ¿Ya le ofrecieron pruebas de que no es así? El Vicepresidente de la República en una entrevista a nivel nacional señaló lo que podía suceder en el Ecuador con un contagio del 70% como en otro país europeo. Es decir, comparando ambas situaciones en un contagio colectivo. Lo que se denomina, como usted bien dice, inmunización de rebaño. Me alegra que no sea así. Me alegra que hayan o desmentido o aclarado o retrocedido, no importa el término que le pongan, pero que no utilicen a Guayaquil como un experimento cruel como aquel. Me alegra mucho que eso no vaya a suceder en Guayaquil. Desde que dejó la cuarentena, usted atiende la ciudad con brigadas médicas, kits de alimentos, tablets, medicinas, insumos hospitalarios y más. Puso en marcha la maternidad y está acondicionando una, como casa de salud, el centro de convenciones. ¿Es suficiente? ¿Qué es lo urgente en estos planes? A ver, Tania, mientras estaba en la cuarentena, pudimos parar dos hospitales. La maternidad de Enrique Sotomayor y también el centro de convenciones. Entre ambos hay 350 camas, todas con oxígeno, para pacientes que necesiten respirar y que no se compliquen para poder evitar que lleguen a terapia intensiva y sean entubados. Durante la cuarentena empecé a construir dos cementerios con 12 mil tumbas. Durante la cuarentena llevamos alrededor, ya mismo, al millón de kits en la ciudad de Guayaquil para evitar el hambre en las familias más pobres. Durante la cuarentena fumigamos no solamente la zona urbana, sino también la zona rural de Guayaquil con nuestras parroquias y recintos. Durante la cuarentena, Guayaquil le puso al Ministerio de Salud, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, le puso camas, colchones, vehículos, el combustible y a los hospitales los trajes de bioseguridad. Alrededor de 12, perdón, alrededor a estas alturas entre 15 y 20 millones de dólares, Tania, como te dije en economía de guerra, suspendí toda obra y me dediqué a la pandemia. Me dediqué a los recursos del bicentenario, este año, 200 años de independencia de nuestra ciudad, los dediqué a combatir la pandemia. No era necesario que esas dos o tres semanas que pasé alejada para no contagiar, porque el peligro hubiera sido que yo contagie, no el peligro no era para mí, pudimos levantar todo esto. Y en este momento, nosotros somos los que hemos dado, gracias a Dios, administrando bien los recursos para que los médicos en los hospitales públicos tengan 110 habitaciones donde ir en este momento, con las enfermeras y no regresar a casa para contaminar o evitar contagiar a su familia. Nosotros hemos puesto... Perdón, perdón que la interrumpa. Anoche el presidente de la Cámara de Comercio, Pablo Rosemena, anunció que en breve se reanudaría parcialmente el comercio, pero sin almacenes, solo con entregas a domicilios. ¿Qué debe venir después de esta pandemia? Porque no solamente es una emergencia de salud, hay también una emergencia económica. Guayaquil ha sido el centro del comercio, de la industria, de las exportaciones. Dos cosas que están relacionadas con el municipio de Guayaquil directamente. Una, la petición formal a la Asamblea Nacional y al presidente de la República que excluya a la ciudad de Guayaquil de cualquier tributo, impuesto o contribución, que signifique sacar dinero de los bolsillos de los trabajadores en Guayaquil o sacar dinero de las empresas que dan trabajo. ¿Por qué? Porque Guayaquil es el epicentro de la tragedia, como lo fue Manaví en su momento con el terremoto. Y dos, el crear un fondo futuro. He destinado 50 millones de dólares que eran para obras también en la ciudad de Guayaquil, para poder dar crédito a largo plazo, a bajas tasas de interés y para eso tengo una mesa económica, para reactivar los pequeños y medianos negocios para darles capital de trabajo, que paguen a sus empleados para que no los despidan y que paguen el seguro social para que ellos tengan cobertura. Alcaldesa, antes de finalizar esta entrevista, no puedo dejar de preguntar sobre lo ocurrido el pasado 18 de marzo. Una decisión suya muy polémica, la orden de cerrar el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. ¿Se equivocó? ¿Acudirá al llamado de la Fiscalía para investigar? Acudiré a donde me llamen, Tania, pero debo decirte también dos cosas muy cortas. La una, lo hice bajo el pacto de derechos civiles y políticos de la Asamblea de las Naciones Unidas. Y segundo, para mí la más importante, una madre salta a defender a sus hijos si estos están en peligro. Y eso hice yo, sin importar las competencias, o perdón, no competencias, las consecuencias personales que iban a venir en lo posterior. Aquí estoy, que se haga lo que se tenga que hacer. Sin importar las consecuencias, lo ha dicho usted. Gracias por acompañarnos, ha sido la alcaldesa de Goyaquil, Cintia Viteri. Regresamos. Gracias a ustedes.